Señora presidenta, señorías, la preocupación de los españoles por los casos de corrupción y fraude viene de largo, desgraciadamente, pero se ha disparado en el último mes en más de 12 puntos respecto al mes anterior, según el barómetro del CIS, coincidiendo precisamente con el apogeo mediático del último caso de corrupción conocido, el caso Lezo, que afecta a uno de los partidos políticos de este país y que ha contaminado además a otras instituciones. ¿Y qué hacemos realmente para combatir la corrupción desde el seno de las instituciones y de los partidos políticos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015 supusieron por primera vez en mucho tiempo la irrupción de un verdadero pluralismo, donde todas las formaciones políticas cuentan y donde los rodillos parlamentarios ya no funcionan. Esta situación en la que el diálogo y el consenso son necesarios para obtener mayorías nos permite atender sin más dilación al clamor que viene de la calle y que podría resumirse en una simple frase, no permitan que ningún partido robe. Y este clamor igualmente está diciendo que tampoco se permita que ningún partido se dope electoralmente, que haga trampas, que infle sus cuentas de manera fraudulenta, que un partido falte a su esencia misma en suma. Y este es el mandato popular que nosotros de Compromís queremos que se implemente. Pero la realidad es que los casos de financiación partidista ilegal que hemos ido conociendo hasta la fecha aparecen mediante complejas estructuras de contabilidad B, pagos en negro, facturas falsas, blanqueo, que son sistemas que obligan a todo el mundo a estar en el ajo y que, una vez probada su eficacia, pasen de tesorero en tesorero como si fuera una receta familiar. Una sociedad avanzada no puede permitirse en pleno siglo XXI tener fallos de control gravísimos y propios de épocas pasadas. Los casos de financiación ilegal socavan los intereses de la ciudadanía porque hacen que los partidos abandonen los compromisos adquiridos con la sociedad y vendan los recursos comunes al mejor postor. Adjudicaciones a dedo, funcionarios que trabajan para el candidato de turno, rectificaciones y planes urbanísticos, contratos y facturas hinchadas. Todo esto es lo que encontramos en las causas que se encuentran actualmente en los tribunales Gürtel, Púnica y Melsa. Y todo ello lo hacen con el dinero de la ciudadanía, un dinero que acaba en las cajas B, en sobres que se entregan bajo mano y en cuentas opacas en paraísos fiscales. Un dinero que deja de invertirse para reducir las listas de espera en los hospitales, para aumentar las becas universitarias o para quitar el repago farmacéutico, entre otros muchos destinos importantes. De hecho, podemos cuantificarlo para que nos hagamos una idea de cuánto dinero nos roban a todos y saber qué es lo que se podía haber hecho con ese dinero. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asegura que la corrupción nos cuesta al año en España 90.000 millones de euros. ¿Saben para qué sirve ese dinero? Pues, por ejemplo, 90.000 millones de euros son 18.000 colegios nuevos, son 255 hospitales nuevos, son el fin de las listas de espera en las ayudas a la dependencia, son nada menos poder volver a llenar la hucha de las pensiones y, aun así, no sobrarían 30.000 millones. Además de la estafa sistemática para engrosar las cuentas del partido, la financiación ilegal también se traduce en autoritarismo que se perpetúa en el poder porque permite salir dopado al campo de juego electoral y, por ello, no es de extrañar que muchas de las tramas criminales que se han prolongado hasta ahora empezaran precisamente al calor de las campañas electorales. Me acordé hace poco de una frase que decía Pablo Escobar, un famoso narcotraficante, el día que vaya a hacer algo malo, hágalo bien hecho. Y me he acordado de esto porque este Consejo ha seguido, ha estado siendo literalmente seguido por los constructores de tramas mafiosas y también por los constructores de tramas de corrupción política. Unas redes que cada vez se han hecho más sofisticadas, más escurridizas y que han llevado a la corrupción en este país a niveles industriales. Porque lo que tenemos aquí es una cadena de montaje bien engrasada que se gesta en los despachos y se extiende hasta la construcción, la organización de eventos, la reputación online, la gestión de basuras o los cursos de formación. Y permítanme también en cada mía las palabras de un gran político uruguayo, José Mújica, quien sostiene que la economía sucia, el narcotráfico, la estafa, el fraude, la corrupción, son plagas contemporáneas cobijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos, sea como sea. Precisamente para hacer frente a ese antivalor, para frenar y sobre todo acabar con la impunidad que se ampara bajo las siglas partidistas, se hace necesario establecer mecanismos legales que reconozcan de una manera clara y sin ambigüedades la posibilidad de suspender o disolver los partidos que se financien de manera ilegal. A través de la Ley Orgánica 1-2015, 30 de marzo, se introdujo el delito de financiación ilegal de partidos políticos con un carácter autónomo mediante la redacción de un novedoso título 13 bis del libro segundo del Código Penal, comprensivo de los artículos 304 bis y 304 ter, con una ubicación sistemática un tanto extraña entre delitos de tipo socioeconómico cuando debería estar entre los delitos contra la Administración pública o incluso entre los delitos contra la Constitución. Para valorar si la tipificación penal autónoma del delito de financiación ilegal de los partidos políticos es o no necesaria, hemos de verificar si hay o no algún bien jurídico específico merecedor de protección penal. Como ustedes saben, el artículo 6 de nuestra Constitución, en una consideración dialéctica del fenómeno político, atribuye a los partidos la función de concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y, por ello, son expresión del pluralismo e instrumentos fundamentales de participación sin perjuicio de los mecanismos de participación directa, que también contempla el artículo 23 del texto constitucional. Pues bien, la corrupción hace que los sectores económicos sean los que impongan los reales programas políticos. Determinadas conductas de financiación ilegal pueden hacer que el programa real del partido político no sea el que verdaderamente sea ofrecido a los ciudadanos y al que han votado, no, teniendo así una perturbación grave de las funciones de formación y manifestación de la voluntad popular. Llegados aquí, ya podemos decir que el bien jurídico directamente tutelado debe identificarse con la libre concurrencia de partidos políticos en condiciones de igualdad de oportunidades, porque la financiación ilegal de un partido político no es únicamente un problema de mera contabilidad, sino que atenta contra la esencia misma de la democracia, porque perturba aquellas funciones de servicio a los ciudadanos que cumplen los partidos, que no son simples asociaciones privadas, sino entes que merecen una protección reforzada. Tenemos, como he dicho, una reforma al Código Penal que se abordó en 2015, que es una reforma insuficiente, ineficaz, contradictoria y llena de lagunas desde el punto de vista jurídico y práctico. Compromiso está en contra de los parches legislativos porque quitan coherencia al sistema penal. Y ahora venimos aquí a plantear exactamente lo contrario a un parche. Lo que queremos es ayudar a acabar la tarea que se dejó inconclusa en 2015. Tenemos, por un lado, un artículo, el 304 bis, que está pensado para la corrupción artesanal, aquella donde hay una mano que da y otra que recibe, y reprime conductas ya consumadas. Es una infracción administrativa criminalizada y solo alcanza algunas modalidades delictivas de entre las previstas en la Ley Orgánica 8-2007, de 4 de julio, de financiación de los partidos políticos. Y aquí, en esta modalidad, sí que se permite, entre otros aspectos, que el partido culpable pueda ser disuelto o suspendido en sus actividades. Por otra parte, el artículo 304-ter está pensado para un supuesto de hecho diferente, para la corrupción en red. Ese artículo no castiga a manzanas podridas, sino a una institución paralela que se supone auténtica mafia. Está ese artículo, que es ahora el que pretendemos reformar, está para cuando se comprueba que un partido no es realmente más que un montón de basura. En ese caso, tenemos que se puede entender perfectamente el sentido del artículo 304-ter, el cual no exige un resultado defraudatorio completo, sino la simple participación en la trama, aunque no haya un beneficio acreditado. Además, las modalidades de financiación ilegal que castiga no vienen limitadas, como hace el artículo 304-bis, sino que se castiga cualquiera que contravenga las leyes existentes en la materia. También, por ejemplo, la ley orgánica y el régimen electoral. Además, el artículo 304-ter, el desvalor penológico recae sobre la trama, se castiga aunque esté temporalmente inactiva. Y, por último, la penalidad es distinta al artículo 304-bis y superior, porque, evidentemente, montar una trama se considera un acto más grave, lo cual es lógico. Este esquema justifica que este artículo 304-ter deba ser completado con lo que le falta, que es la previsión de disolución o suspensión del partido responsable, porque la organización política no debe quedar al margen del castigo cuando queda claro que o bien organizó una trama interna para financiarse ilegalmente o bien se aprovechó de alguna trama preexistente. En conclusión, les diré que la opinión pública exige el cierre definitivo del círculo de la lucha contra la corrupción en los partidos políticos. Y este compromiso ya lo apuntó en los debates previos a la reforma de 2015. Miren, me había prometido no nombrar al Partido Popular en este discurso, porque traigo una proposición para mirar al futuro, pero no lo puedo evitar ante la falta de voluntad que se ve en este partido por cambiar y regenerarse. Ustedes se están quedando arrinconados, señorías del Partido Popular, y no lo quieren ver. Y ello no es solo mérito de compromiso y de otras formaciones, sino también propio de la propia ceguera de ustedes, porque no se trata de casos aislados ni asuntos personales de miembros puntuales. Se trata de una actuación que ha servido como entramado corrupto para financiarse. Y bien, ayer vimos un ejemplo en la comisión de Bárcenas, en el cual reinó la ley de la omertad, el código del silencio del compareciente Bárcenas. O podemos calificar la estrategia del señor Rajoy, hoy también ausente, los trapos sucios se lavan en casa. Pero tranquilos, tranquilos, esta proposición, lo que se debate hoy, no les afecta, porque ya saben ustedes que el Código Penal no es una ley retroactiva. Lo que queremos es que verdaderamente a la ciudadanía vea que estamos aquí para hacer algo, hacer algo en positivo. Nosotros entendemos que es importante que esta proposición de ley cuente con el voto de todos ustedes. Y sí, señor Rajoy, también ahora ausente. Efectivamente, compromiso, somos solo cuatro diputados valencianos frente a los 137 del Partido Popular. Pero esto no significa que ustedes sean mejores, porque todos valemos lo mismo. Aunque, afortunadamente, no todos somos iguales. Muchas gracias. El turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Legarda.